Bueno Se conocen por señas, hicieron la señal de arranca Hoy te canto mi blues Cansada de llorar Cansada de esperar por ti Y es por eso que te pido Ahora antes de partir Que escuches Mi último blues Hoy te canto mi blues Cansada de gritar Cansada de esperar por tu cariño Y es por eso que te pido Ahora antes de partir Que escuches Mi último blues Cansada de esperar por tu cariño Y es por eso que te pido Ahora antes de partir Que escuches Que escuches Mi último blues Que escuches Mi último, mi último blues Si señor Si, si, si Que grande Laura Bueno y es la manera de arrancar justamente Nosotros arrancamos sincrónicamente O diacrónicamente Que sería arrancar por lo último Entonces arrancamos con el último blues Para empezar Y somos así Somos así Y no tenemos media tinta con esto Aparte de ser un programa viejo Es un programa jodido Si, es verdad Es verdad Es así Che Laurita Que bueno loco Que bueno Te da miedo Que te diga eso No, no Por favor Gracias Es que este no recibe Hay gente que no recibe bien Viste los elogios Del otro lado El negro Ricardo El chelo Arce Marina Que sería Que será de la vida de Santiago Roseli Ahí en el medio de Entre Ríos Debe estar puteando De decir Como mierda Me pide Entre Ríos Justo en este momento Si Bueno Ustedes tocan Seguido Arrimate chelo Dale Vení 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 Arrimate chelo Negro vos también Dale Dale Negro vení Viste como esto Viste como somos los negros A mí me cuesta A vos te cuesta Si me imagino Si, si Hay una hora que te cuesta Porque yo soy Yo no soy negro Yo soy subido de tono Si, si Y te conozco Esa es la diferencia Y del sur Y del sur Y del sur Si, bueno A ver La cosa fue así Se rearmó Y se redesarmó Digamos Aquello que fue Fan confusion Digamos Se desarmó Porque vos te fuiste negro Entre otras cosas Si En realidad Primero Se fue Santiago Nos fuimos cayendo De a uno Se fue Santiago Después Se fue acá La niña Y la dejaron irse ¿Por qué la dejaron irse? No la ataron A la batería A la chancha ¿Sabés el carácter que tiene esta? Ah, terrible Sí, no, no No daba nada más Yo cuando la conocí La conocí como una tímida Que venía a hacer Sus primeras armas Al programa Y que temblaba todo Si, si Después de 4 shows Después de 4 shows Yo no la fumaba más Bueno, y después Yo por motivos laborales Me tuve que ir de la ciudad Por motivos laborales Sí No por las deudas No, no Bien, ya entendimos Se dedicaba a una actividad ilícita Y se tuvo que ir Ya entendí Ah, para Es como que Bueno La banda Quedó en un En un impas Que No sé Se fumó De a poquito En realidad se desarmó Se rearmó Y después ya cuando El negro dijo Me tengo que ir a Vivir a Santa Fe Por laburo Ya está Ahí fuimos Bueno, ya Ya está Cuánto vamos a seguir Claro, ya está O sea, fue el destino Bueno, a ver Qué trajeron de regalo Para el programa 17 años del programa A ver qué viene de regalo Algo lo merecemos Después de esto Fancopullo no tocaba En ningún lado Era una idea Fancopullo Una fuerte idea ¿Cuánta gente Juntó mucha plata, negro? Juntó mucha plata Y se fue La largaron al exterior Una parte quedó ahí En Santa Fe Liberada Otra parte la metieron En Entre Ríos No, una cosa de loco ¿Usted dice que se están Escondiendo? Sí, totalmente Me pareció A ver Bueno, trajimos un tema De Bedhardt Así que Mirá ¿Ve largo o ve corta? ¿Ve larga? Ahí tenés Ahí tenés Uno con ve larga Ahí tenés Con ve larga Boga no va No, no Depende Hermano mayor Boga Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Adelante, adelante los amigos de Blum, ante el otro lado, la gente de Fakir Blues. Adelante, adelante, acomódese. Es más, no, no, desenfunde la guitarra, amigo. Eso, exactamente, a eso nos referíamos. Desenfunde esa guitarra. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias, muy amables. ¿Qué trajeron en la guitarra de cumpleaños? ¿Para el cumpleaños trajeron un regalito, alguna maceta? No, tampoco. Somos de plantar acá en la radio, guarda, ¿eh? Hay plantas en la radio, no sé si notaron. Adelante, chelo. ¿Se escucha bien, ahí? ¿Se escucha bien, ahí? El operador pide, por favor, más bajo. Me hace acordar a muchos boliches de la zona. Siempre piden más bajo. La tonalidad la cantan ustedes, ¿eh? Ahora, ¿qué estaba ahí en la? ¿Eh? Ahí estaba en la, sí. ¿Vámona? ¿Vámona? No tiene oído. Yo no tengo la menor idea, ¿eh? Yo no tengo la menor idea, así que por mí, ya tengo una. La compartimos. Ahí va, mirá. Bueno, cuando quieran, muchachos. Yo no tengo la idea. La handful de música. Está que me lo hicieron aquí. No tengo la última canción Sommer. Sí, yo no tengo la última canción. No tengo Manes. No tengo la época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!